¿Qué es la mujer más hermosa del universo? Buenos días y bienvenida, Diana, qué gusto conversar contigo esta mañana. Muchísimas gracias, Shirley, te agradezco tanto la invitación y la paciencia porque tenemos semanas queriendo hacer esto y gracias a Dios se nos dio la oportunidad hoy, el placer es mío, el honor es mío y hablando de mujeres bellas, por favor, qué gusto también tenerte a ti como venezolana, Shirley, guapísima, súper inteligente. No me digas eso, no me digas eso, me lo está diciendo la mujer más bella del universo. No, cuántas mujeres bellas hay, aquí está otra. Oye, hablando, Diana, de la belleza, ¿tú te sientes una mujer bella? Bueno, tengo mis días. Que no sé, me ha hecho un desastre. Pero más allá del tema físico, desde hace un tiempo para acá y sobre todo cuando después de convertirme en la cristianidad y no solamente de convertirme sino porque realmente he buscado profundizar un poco más en mi cercanía con el Señor, ya no es un tema ni ya no te ves el físico como antes. De hecho, ni lo consideras, siempre es como que buscando otra corona, la corona que es eterna, es completamente, ya la carne es algo como que se, no sé si la palabra rechazar es correcto, pero no le tiene ese interés. Fíjate, te hago esta pregunta porque usualmente cuando he entrevistado a reinas de belleza, muchas de ellas no tenían conciencia de que eran mujeres hermosas. Ah, bueno, sí, de joven también, nunca lo consideré, aunque estuve modelando desde muy temprana edad, he visto tantas mujeres bellas también dentro del modelaje que no era algo como que, bueno, yo soy más bella que la otra o esto también que el ojo puede percibir belleza según lo que uno entiende, ¿no? Pero como uno está tan acostumbrado a verse el espejo tanto, de repente uno no se ve aquellas cosas que las otras personas ven. Fíjate, Dayana, hablemos de la fe, ¿no? Hace poco, la semana pasada, fuiste criticada en las redes sociales por un video en el que orabas, ¿no? De eso vamos a hablar, pero antes de hablar de ese episodio tan tan incómodo, supongo, hablemos de la fe. ¿Cómo se dio tu encuentro con Dios y por qué decidiste, fíjate, me diste, te convertiste o te bautizaste en el cristianismo? Sabes que por mucho tiempo estuve, yo, a mí me criaron católica y siempre fui a colegios católicos y fue mi, esa fue la base que tuve desde pequeña, pero mi familia nunca fue, vamos al domingo a la iglesia todos los domingos, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención la Biblia y el camino de Jesús y quiénes eran sus amigos y qué hacía y por dónde caminaba y siempre tuve como que eso dentro de mí. De hecho, le dije a mi mamá una oportunidad, pues yo, nosotros deberíamos ser judíos porque Jesús fue judío y ya estaba muy chiquita, todavía no entendía muy bien, pero mi mamá obviamente no entretuvo este pensamiento, estaba pequeña, pero para mí la iglesia católica, yo sentía a veces como hasta temor a entrar a la iglesia porque las imágenes y algo, algo yo me daba, me daba miedo, entonces fue como, para mí no fue fácil quizás identificarme mucho con la iglesia católica y ya después de que yo me voy de Venezuela a los 15 años y empiezo a vivir sola y ya me separo un poco aún más del mundo espiritual, empiezo a entender y a conocer varias culturas y a escuchar muchas cosas hasta que tomé la decisión de experimentar un poco culturas que no son occidentales y que ahorita están de moda, se llaman New Age, la nueva era. Y esto lo estuve haciendo quizás inmediatamente después de mi divorcio, también buscando como mi centro, esto que a veces uno quiere entender quién es y de dónde uno saca tantas preguntas que queremos respondernos, ¿no? Entonces experimenté y practiqué y estudié muchas culturas que no me hicieron bien, me hicieron mucho mal, yo me empecé a sentir mucho peor, era como que cada vez que estudiaba algo y aprendía algo, era como que si el hueco donde yo estaba, de donde yo estaba, en el cual quería yo salir, se hacía más profundo y fíjate que mis amigas de infancia y las que tengo más cercanas en mi vida son cristianas, nunca me dijeron, es que tú no eres cristiana, es que eso te pasa porque no vas para la iglesia cristiana, es que ellas nunca insistieron, pero llegó un momento en que una amiga mía me dijo, mira, ¿y por qué no vas a la iglesia cristiana? Y yo, porque ya estaba, yo no podía más, me sentía muy mal. Y ahí sí como que le escuché porque ya no sabía más qué hacer. Y fui a la iglesia cristiana, estuvo un poco renuente porque la experiencia con la iglesia católica no me había dejado, no me había enriquecido espiritualmente. Entonces, le dije que no muchas veces, pero al fin fui a la iglesia cristiana y fue como que el primer día que me senté y el segundo domingo y el tercer domingo y cada vez que iba era como que si Dios me estaba hablando a mí, era todo lo que yo me estaba preguntando me lo estaba respondiendo. Y todo lo que yo estaba viviendo, Él me estaba sanando a través del pastor que estaba predicando. Y eso me empezó a enriquecer de una manera tan poderosa que, claro, me volví como adicta, quería más, quería más, quería más, quería más, pero no me servía nada más ir los domingos. Me sentía como, yo voy ahorita a una iglesia apostólica y el apóstol dice que esos somos como los cristianos de submarino, que subimos el domingo, vamos a la iglesia el domingo y luego nos bajamos otra vez. Entonces, no podía ser más cristiana de submarino, yo necesitaba más enseñanza y tenía este deseo de aprender más. Entonces, me cambié de iglesia y le doy gracias al Señor porque Él fue el que me guió. Todo lo hago con el permiso del Señor porque cambiarse de iglesia también es algo delicado. Entonces, empecé a entender y estudiar muchísimo más y aprender a conectarme y hablar con el Señor, que era algo que quería hacer y que es tan poderoso. Ahora, fíjate en este relato, y ahí yo te iba a preguntar esto, ¿qué experiencia límite te llevó a abrazar el Evangelio? Porque mira que me has relatado, yo estaba en un hueco, ¿no? La gente de afuera puede percibir, bueno, una mujer hermosa, la mujer más bella del universo, con títulos, reconocida en el ámbito en el que decidiste desarrollarte, con una hija. Y tú me dices, yo tenía una búsqueda, ¿qué buscabas? ¿Y por qué te sentías que estabas en un hueco, no? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Sí, bueno, claro, después de mi divorcio, yo tenía que analizar cuáles eran las circunstancias, las situaciones, qué es lo que estaba sucediendo, que esto pasó, porque no quería repetir algo, no quería volver a repetir patrones, necesitaba estudiar mucho lo que había pasado para tomar cartas sobre el asunto para mi futuro. Y aunque el divorcio fue un gran alivio, con esto no quiero decir que es que me sentí devastada, el divorcio fue un gran alivio porque era lo mejor para todos, después de eso, cuando empecé a practicar todas estas cosas, me empecé a sentir tan mal que me llegaron unos grados de depresión muy fuertes y unas ansiedades muy fuertes que no podía, yo no podía hacer nada con esto. Y era como que estas otras cosas que yo estaba estudiando y aprendiendo podían de alguna manera hacerme creer que se estaban disipando, pero no se disipaban porque era como que sentía un ataque por otro lado que me hacía sentir aún peor y ya era como que yo estaba en este hueco ya como que clavando las uñas, tratando de salir, ya no sabía qué más hacer y llegó un momento que ya dije, Dios mío, no puedo más. Me acuerdo que me senté en la alfombra al lado de mi cama a llorarle al Señor y a entregarle mi corazón y le dije, me rindo, o sea, no puedo más, toma el control, lo que tú quieras, que sea lo que tú quieras, o sea, ya no puedo. Y en ese momento hubo como un cambio que fue el que me guió a abrir los oídos porque cuando mis amigas cristianas me hablaban de la iglesia cristiana, era así como, es que tú no entiendes, Dayana, porque claro, es que es como cuando uno le dice, cuando uno nace ciego, por ejemplo, la persona que nace ciega, yo supongo que cuando uno le dice el cielo es azul, pues él no te puede entender porque él nunca ha visto azul, azul él puede saber cómo se deletrea, pero no sabe qué color es azul y tú le puedes decir, pero es maravilloso y hay unos tonos espectaculares y cuando llega el atardecer se ponen estos tonos y estos colores y él no te va a entender porque nunca lo ha visto. Y así yo, y así me sentía hasta que en este momento fue así como que cuando Jesús está caminando por las aguas y Peter se está hundiendo y le dice, me estoy ahogando, me estoy ahogando, sácame de aquí y el Señor le da la mano y lo levanta. Y así fue que yo, que eso fue lo que yo sentí, eso fue lo que yo vi y lo que he estado viviendo por estos últimos meses con el Señor y como Él me ha estado reconstruyendo y resucitando y moldeándome a lo que Él desea de mí, porque cuando tú le dices al Señor me entrego que se haga tu voluntad, Él también te va a testear, a ver si es que tienes. Como cuenta de tu divorcio, fíjate que ocurre creo que al año de tú dar a luz, es decir que el proceso de la maternidad puede ser complejo o no, pero es un proceso distinto, sola, ¿no? Y con esto que me estás diciendo que te acompañó la depresión, ¿cómo manejaste esa situación, Dayana? Bueno, sí, como te digo, el divorcio fue un alivio y mi mamá siempre me acompañó también, pero yo tenía muchas cosas que quería hacer, entonces me mantuve estudiando, estuve haciendo cosas, estuve ocupada y estuve haciendo estas parafernalias, buscando también salida y algo que me ayudara a sentir mejor y bueno, mira, puedo decirte que lo que me hizo fue sentirme peor y aún más perdida y aún más confundida, porque seguían un montón de palabras, de preguntas en mi cabeza que no había nada que me la podía, estas cosas no me podían responder. ¿Qué te preguntabas, Dayana? Bueno, tipo, estudiaba patrones en mi familia, estudiaba patrones en mi vida, estudiaba tratando de entender y tratando de buscar hacer cambios, también el pero cuál es mi propósito y por qué han pasado todas estas cosas, si he buscado y me he esforzado en tantas otras cosas, porque estas otras cosas no han visto el fruto del esfuerzo que yo le he puesto y estaba tratando de buscar como que cuál es el camino, cuál es mi camino, qué es lo que yo debo de hacer, y es que cada vez que buscaba hacer algo, entonces no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, entonces yo decía, bueno, pero está bien, yo me sigo formando, me sigo entrenando y sigo aprendiendo qué es lo que debe de ser, mientras tanto me sigo preguntando pero por qué están pasando estas cosas, tengo que ya tomar acción, ya yo era como que, ¿con quién es el que tengo que pelear? porque ya, me cansé, y así fue. Ahora, hablemos de este episodio, donde tú compartes una oración por los enfermos en Venezuela, donde realmente se ve en ese video donde tú te entregas a esa oración, y bueno, recibiste todo tipo de comentarios, allí hubo críticas, hubo defensores, hubo gente que, bueno, que criticó el hecho de orar, y la forma de orar, ¿no? ¿Cómo recibiste tú ese momento? Mira, Shirley, sabes que estaba preparada, el Señor ya me había dicho todo esto, cuando yo hago esta oración y hago este llamado, no fue un llamado deliberado, esto fue algo que el Señor me dijo, y en oración, cuando el Señor nos habla, siempre nos va a confirmar su palabra, o sea, en la Biblia, o a través de algunos de sus discípulos y seguidores fieles, que uno lo sabe a través del fruto que ellos tienen en su vida, quienes son, pero Él siempre va a buscar confirmar su palabra, entonces ya me lo había dicho, y cuando me lo dijo, yo dije, Padre, pero si esto es así, ya sabemos qué va a pasar, y va a haber un montón de gente que va a decir cosas, y ahí me di cuenta que a Dios le importa muy poco mi opinión, porque de eso no hubo respuesta, pero fue una conversación que no tomó nada más una noche de oración, fueron varias semanas que estuve conversando esto con Dios, y realmente pidiéndole también que me guiara, porque yo no soy profeta, ni soy maestra, o no estoy haciendo enseñanza bíblica, entonces yo tampoco quería, no quería, o mejor dicho, la intención también era para que, no quería que las personas que se conectaran y escucharan la palabra estuviesen confundidas, sino que también pudiesen ser guiadas a través de alguien que enseña la palabra, porque yo no lo hago, o al menos Dios no me ha preparado para hacer eso todavía, por eso fue entonces en un momento de oración, que me dice Nadia Gamarra, que aparte la acababa de conocer en persona, porque la venía siguiendo un tiempo, pero no la había, no teníamos una conversación, y fue como cuando Dios nos manda a hacer algo, es como uno no tiene que hacer mucho esfuerzo, todo se da solo, y le dije, mira Nadia, la oración para Venezuela, y me parece que inmediatamente sin discutirlo, sin decirme nada, me dice, sí, perfecto, cuando dime, tú qué hago, y lo hacemos, y así fue, entonces, que por qué el Señor me lo dijo así, que por qué lo hacemos por live, que por qué lo hacemos, yo pienso que, hay algunas cosas que, las obras del Señor no son para que las entendamos, nosotros que somos humanos, porque Dios Todopoderoso no es humano, entonces, yo tenía que ser obediente, y eso era lo único que yo tenía que hacer, entonces, ya yo sabía la respuesta, y él ya me había preparado para esto, entonces, no me pareció raro, más bien le agradezco mucho, porque, y veo, y veo lo grande de su poder, porque fue a través de, estos tipos de respuestas, que fue, que su palabra alcanzó tantos sitios, y que se escuchó de su poder, y que se escuchó de, 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 del acceso que podemos tener con Dios, y del poder de la oración, que, una cosa es orar en casa, tranquilos, que lo podemos hacer en cualquier momento, pero, pero, hay tanto poder cuando nos reunimos, miles de personas, bajo el mismo clamor, por la, por la misma oración, imagínense, imagínate Shirley, una, una, una milicia, una armada de una sola persona, eh, diciéndole, diciéndole al enemigo, que tú, que tú, que tú, que tú, es diferente, a que lo haga, que lo haga una sola persona, calladito, en su casa, a que le ahogan miles, y miles, y miles, y miles, y miles, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estimas tú, que son percibidos, los seguidores del Evangelio, Después de esto, ¿qué pasó? Ahí, tú pudiste ver, el, el crisol de opiniones, con relación a, bueno, incluso a la fe, ¿no? A la forma de orar, a la forma de comunicarse con Dios. ¿Cómo crees tú, que son percibidos, aquellos que son seguidores de la Iglesia de Jesús? Ah, mucha gente quizás no la pueden entender, porque como te digo, hay unos que, hay personas que, cuando yo los tuve, yo tuve la venda en los ojos, el que no sabe, el que no ve, el que no entiende, no, no entenderá, pero el que quiera entender, y lo busque, lo entenderá. Ahí, ahí, mira, por ejemplo, cuando, cuando dicen el fanatismo, y, y, que no, que no, que no apoyan el fanatismo, pero yo digo, wow, es mucho más que, o sea, esto, esto no se puede ni clasificar como fanatismo, porque, por ejemplo, hay fanáticos del Barça, hay fanáticos de, que se yo, ¿no? Y, y, y esto no es, lo que es la palabra fanatismo, se queda muy, muy, muy corta, y muy limitante, y muy chiquita, con lo que es poder, hablar con Dios, y escucharle, y, y sentir cuando el Espíritu Santo te llena, porque no es, de hecho hay cosas, hay palabras, que nosotros no podemos, no podemos, en la lengua del humano, no hay ningún idioma que, que, que te pueda expresar eso que nosotros sentimos cuando, cuando Dios está y hace presencia, y, y es por eso que nos da el hablar en lenguas, porque los misterios de Dios, nosotros no los podemos descifrar, entonces, el, el Dios trabaja de manera, de formas misteriosas, y, y, y el entendimiento humano no lo, no, nosotros no podemos comprenderlo. ¿Tú, tú temes ser percibido como una fanática? ¿Qué? ¿Temes ser percibido como una fanática? ¿Temes ser percibido como una fanática? yo le temo a Dios. A mí, el, el, lo que digan las personas es, el, el mundo no, no es, para, para, para mí, que soy cristiana, no es la corona que yo estoy buscando. Esa frase, eh, es interesante, ¿no? Viniendo de alguien que ha recibido la, bueno, este tipo de corona. Quiero llegar al mundo del modelaje. ¿Tú disfrutaste, Dayana, del mundo del modelaje? ¿Tú te encontraste allí? ¿No? No, estaba desesperada por salir. Cuando, ah, cuando le digo a mi manager en aquel momento a Alexander Gittens, que lo quiero mucho, le digo, ya Alex, no, no puedo más. Aparte, yo lo que quería era estudiar. Yo hice esto para ahorrar plata para ir a la universidad. Ya yo estoy cansada. No, no puedo más. Eh, fue un, un, una noche de llanto porque él, no, pero no te puedes salir, tanto que has trabajado, tanto que has andado, tanto que es, y ya no podía más. Y le digo, voy a estudiar, me voy a quedar en Milano, ya tenía muchos años viviendo ahí, ya me sentía como que había echado raíces ahí. Y, ah, y echaba pescado. Y me dice, bueno, ¿qué tal mi Venezuela? Y yo, no, menos. Menos ponerme en una tarima en traje de baño, estar haciendo así. Entonces él y que, Dayana, pero mira que Esmel te he dicho tantas veces, que quizás antes de que cierres ese capítulo, trata de hacerlo, a ver qué, a ver qué. Y yo no quise pensar que hubiese pasado, no quería pensar que hubiese pasado, si yo lo hubiese hecho, y estoy en Italia, y ahí tengo siete muchachos, y hay que hubiese, ¿me entiendes? Tipo, vamos a hacerlo, igualito si no gano, me regreso a, me regreso a Italia, que ya tenía el pasaje, yo no iba pendiente ni siquiera de ganar, lo que quería, lo que quería era como que sacarlo de la lista. Entonces gané, y me quedo en Venezuela, y me dicen que me tengo que preparar para el Miss Universo, y les dije que no, que yo no estaba pendiente de hacer otro concurso, que yo lo que quería hacer era el Miss Venezuela, y ya, o sea, ustedes están equivocados, me dicen, que me dicen, pues tú firmaste un contrato, y yo, ¿qué? Claro, el contrato lo firmamos todas antes del concurso, que si ganas, ajá, ya estoy de acuerdo con todo. No hay forma de salirse de eso. Bueno, sí puedes, le das la corona a la chica que seguía, entonces yo no, después no. El Luz Peraza, ¿no? El Luz Peraza renunció a la corona por amor. Ah, bueno, pues ajá, exacto, y entonces la que le sigue, obtiene el título de Miss Venezuela, y yo dije, después de tanta ampolla, de tanto haber peleado para, ajá, yo no voy a salir del trabajo, y bueno, y lo hice, y me preparé, y luego gané el Miss Universo, pero todo fue así como que, porque yo me quería ya salir de este mundo. Comenzó, después de eso comenzó, no me dijiste salir de ahí. Sí, otra experiencia, y una experiencia completamente diferente, porque en el mundo del modelaje, pues a nadie realmente le importa cómo te sientes internamente, es muy superficial, y en el mundo del Miss Venezuela, o en los concursos de belleza, bueno, por ejemplo, en el modelaje, no te esperan que entres en un sitio sonriendo, y en el mundo de belleza, pues tienes que estar con los nietos así todo el tiempo. Entonces, para mí fue como que, tuve que aprender varias cosas, y eran otras perspectivas, y era aún más bonito, y era más bonito, porque tenías la oportunidad de tener contacto directo con las personas, y poder decir algo que fuese de influencia para sus vidas, haciéndolo con responsabilidad, ¿no? Le di mucho valor a esto, y fue a través del Miss Venezuela, y del Miss Universo, que comenzó mi pasión, por estar siempre involucrada con organizaciones sin fines de lucro, y en estar haciendo algo que realmente tenga un sentido, bueno, más allá de lo que se pueda hacer, independientemente del trabajo que estemos haciendo, de tener algo, de cual otras personas se vean beneficiados. Yo te preguntaba si te encontraste allí, porque, bueno, al menos la Dayana que veo ahora, ¿ok? Está muy alejada de lo que es ese mundo. Efectivamente, puede que no sea así, pero así se percibe, es un mundo muy frívolo, superficial, hay muchos excesos, y yo no te veo ahorita allí, pero no sé, ¿cómo fue el tránsito cuando estuviste allí? Si fue un tránsito feliz. Sí, no, no fue, no, claro que sí tuve momentos bonitos, pero no fue enriquecedor, no fue enriquecedor, yo quería estudiar, Shirley, yo quería estudiar mi college, mi universidad, entonces para mí fue hasta, de alguna manera frustrante, porque veía que pasaban los años, y nuevas oportunidades de trabajo, se presentaban, a las cuales no les podía decir que no tampoco, porque tenía una responsabilidad financiera que cubrir, y entonces era tipo, bueno, dejo de trabajar y estudio, o hago las dos cosas, pero si estudio como viajo, yo viajo mucho, y me veía en esa encrucijada muchas veces, entonces tuve que posponer mucho tiempo, el estudiar, porque bueno, tenía que cubrir estas necesidades financieras, financieras, entonces para mí fue siempre como que algo que yo venía arrastrando, que quería hacer, que no podía hacer, entonces era como un load, ¿sabes? Es interesante eso, como que el hecho de ser una mujer hermosa, al final era como una prisión para ti, porque no te dejaba salir, de esos contratos, bueno, que venían. Sí, correcto, sí, tenía que continuar, y sin malagradecer, siempre con mucho agradecimiento, pero siempre también con las ganas de, ay, pero ya, ya, quisiera ser. Hoy en día, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Te has podido desvincular de toda esa área de modelaje? ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Cuál es la Dayona Mendoza que vamos a ver? Por supuesto, ya ahorita, la que vimos, y la que luego de esta entrevista me queda claros, una mujer mucho más cercana a Jesús, pero desde el punto de vista profesional, ¿cuáles son tus próximos retos, objetivos? Sí, mira, en este momento, estoy estudiando. Ah, sí, bueno, te encanta, has estudiado. Sí, estoy estudiando comunicaciones y negocios internacionales, y, bueno, mi plan es, bueno, continuar con esto, y con mis estudios, seguir trabajando, me gusta mucho trabajar para organizaciones sin fines de lucro, me gusta mucho trabajar en organizaciones y en grupos donde hay, donde hay mejoras duraderas, donde, donde el cambio es permanente y quizás también por esto me siento tan apasionada en seguir la palabra y en dejarme guiar por el Señor porque yo he visto como en mí el cambio ha sido drástico y ha sido y es permanente, es decir, según yo también lo busque, es un trabajo, es un trabajo, una relación, ¿no? y yo le deseo el bien a las personas y entonces mis esfuerzos siempre van a estar relacionados con querer ayudar a los demás o así espero que sea. Bueno, bueno, yo tengo que ir finalizando, Dayana, yo, esta pregunta te la han hecho mucho, la respuesta siempre ha sido vaga, pero yo creo que yo voy a recordar que tú me la dices, ¿qué fue lo que le dijiste a Estefanía Fernández en el Back to Back? me lo tienes que decir cuando le entregaste la corona, todo el mundo te lo ha preguntado y tú y ella son muy, pero hoy ha llegado el momento, ha llegado el momento que me digas, ¿qué fue lo que le dijiste? Yo creo que sí le dije eso, lo que pasa es que había estado tanta euforia, ganaste, sí, sí, había tanta euforia que sí, sí, fue increíble, imagínate, estábamos ahí saltando como dos niñitas, como dice María Calay, me decía, vos te estaban saltando como dos niñitas chiquitas, fue algo tan bonito, sí, saludos a Estefanía. Bueno, listo, ya ha quedado, ya ha confirmado, ella y Dayana, pero ya lo confirmó, eso fue efectivamente lo que le dijo, te agradezco mucho Dayana, que me hayas abierto parte de tu vida, que me hayas comentado parte de tu vida en esta hermosa entrevista, yo creo que aquellos que te criticaron van a pensarlo dos veces, ¿no? Luego de haberte... Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, yo oro para que Dios penetre en sus hogares y les llene de paz y el Espíritu Santo se les revele para que también sientan la alegría y el gozo de saber que la vida es eterna y que su gracia es suficiente. Te mando un abrazo Dayana, gracias por haberme atendido. Que Dios los bendiga, gracias. Fue mi invitada esta mañana, voy a hacer una pausa, ya volvemos con más de Chibi Radio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.